Solo los electores registrados pueden participar en las elecciones primarias y estas son las tres formas de hacerlo. Registración en línea, por correo regular y en persona. Para registrarte en línea, primero debes ingresar al sitio web registertovote.ca.gov. Ten a la mano tu licencia de conducir emitida en California y los últimos cuatro números de tu seguro social. Recuerda que todo este proceso lo puedes hacer en español. Tienen que tener 18 años, no pueden estar cometidos de un crimen como un felony y tienen que ser residentes del condado. Otra forma es hacerlo por correo, pero para ello debes conseguir primero el formulario de inscripción de votantes. Lo puedes encontrar en la oficina electoral de tu condado, en una instalación del DMV, en bibliotecas públicas de tu comunidad y en las oficinas del correo postal. Recuerda firmar el formulario y enviarlo por correo regular. Es muy importante que si usas este método, envíes tu formulario al menos 15 días antes de la votación. Es decir, a más tardar el 23 de mayo para que puedas votar por correo. Porque entonces eso permite a nosotros mandar la información por correo a esas personas para esa elección. Y si no lo hiciste a tiempo, entonces puedes seguir el tercer método, que sería inscribirte el mismo día de las elecciones primarias. Ese día puedes registrarte y votar, pero únicamente en la oficina de elecciones de tu condado. Se llama registración condicional. Le damos también una boleta provisional y entonces chequeamos la información y entonces se votó cuenta. Recuerda que las elecciones primarias preparan el escenario para varias contiendas claves de la elección general. Esta elección en particular es la primaria para el gobernador. La voz de uno debe estar escuchada, votando. Y anota esta fecha. Las boletas se comenzarán a enviar por correo a partir del 9 de mayo. Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.